En el transcurso de esta última semana, la Mesa de Turismo del Municipio de Sonsón reanudó sus actividades en esta oportunidad liderada desde el sector privado. Esta mesa tiene por objetivo el fortalecimiento y la difusión de todo lo relacionado al sector turístico del municipio. Hablando de lo que son los hoteles, restaurantes, artesanos, oficios ancestrales, la red de museos, las zonas rurales y en fin, todo lo que tiene que ver con turismo en el municipio de Sonsón, tanto en la parte de la zona páramo como en el Magdalena Medio Sonsoneño. En realidad lo que queremos es que nos articulemos como comunidad, como sector privado, para poder tener una continuidad en el proceso que llevamos hasta ahora, que va por alrededor ya de unos seis años que llevamos fortaleciendo todo lo que son los proyectos turísticos. Por medio de esta mesa se busca promover el gran potencial turístico del municipio a través de un trabajo articulado entre el sector público y el privado. En esta mesa inicialmente contamos con líderes de los sectores, la idea es que estos líderes compartan en sus gremios la información acá recibida. Eso quiere decir que acá vamos a tener un grupo interdisciplinario de todo el sector turístico, el cual va a llevar la información a cada uno de sus sectores. Para nosotros es muy importante el desarrollo de esta mesa local de turismo, ya que estamos trabajando por una marca propia, que nos represente a nivel departamental y a nivel nacional, que Sonsón se vea reflejado en el sector del turismo como un destino de calidad turística, que nosotros podamos tener un producto que nos genere ingresos, tanto desde el sector público como el sector privado, que Sonsón se vea reflejado a nivel nacional como el destino de calidad que siempre hemos querido. Tenemos que empezar a hacer articulaciones grandes, que no solamente sea venir a Sonsón y conocer ciertos productos, la idea es empezar a conocer todo lo que en este momento tenemos, de la zona urbana como de la zona rural. La mesa, conformada hace dos años como iniciativa del sector y apoyada por la administración municipal, sigue fortaleciéndose a través de la generación de estrategias encaminadas a mejorar uno de los nuevos renglones de la economía sonsoneña.